Para que no suceda otra vez lo de Shakira, el gobierno del estado planea construir un recinto deportivo y de espectáculos a la altura de un destino que oferta ya más de 70 mil cuartos en los balnearios de Cancún y la Riviera Maya. Al término de la inauguración del VIII Congreso Nacional de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Turismo y Gastronomía, Juan Carlos González Hernández informa que apenas se trata de un proyecto. El secretario de Turismo del Caribe Mexicano detalla que se busca involucrar a inversionistas nacionales y extranjeros para construir un inmueble que en nada competiría con el Cancún Mese, que se promociona como el recinto ferial del destino. Una inversión de más de 500 millones de pesos, cuando menos en lo que se ha planteado hasta ahorita. La idea es tenerlo localizado en las cercanías del aeropuerto de Cancún, de tal forma que pueda ser un fácil acceso para la gente que pueda transportarse de Riviera Maya hacia acá. También se contempla la gente que arribe de la zona hotelera y obviamente del centro de Cancún y del aeropuerto. El titular de la sedetura explica que el establecimiento que se pretende edificar podría albergar eventos deportivos y de espectáculos. Estamos hablando de que pueda haber un evento internacional de tenis, un evento internacional como lo que no debió haber sucedido con el evento de Shakira. Necesitamos tener un lugar adecuado, no podemos seguir llevando a los artistas al estadio de fútbol del Atlante o al de béisbol. Juan Carlos Hernández señala que el sitio tendría foro para 20 mil espectadores y añade que mañana Quintana Roo estará en dos trascendentales eventos en un par de ciudades de Estados Unidos. El gobernador del estado va a estar en Austin, Texas, va a tener una entrevista con la gente del gobernador Perry, que a mí me toca ir a Los Ángeles a acompañar al presidente de la república a la presentación del Royal Tour. Roberto Borges Angulo buscará erradicar los warnings con las autoridades de esa entidad, mientras que el secretario de Turismo, junto a sus 31 homólogos, atestiguará la presentación de la nueva campaña promocional turística del país en el estado de California. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.